Una nueva historia se lleva a cabo en el aeropuerto, en el municipio de Río Negro, población típica de Antioquia, con caminos veredales, fincas y haciendas ideales para el turismo, el emprendimiento y la educación. La comunidad desde que se estaba instalando el kiosco le generó curiosidad saber qué significaba un kiosco digital y cuáles eran los servicios que se iban a prestar allí. Las capacitaciones les han servido a los estudiantes inicialmente y luego a la comunidad en general porque ellos han aprendido que no solamente se viene internet a jugar o solamente se vienen a meter a sus redes sociales, sino que también pueden acceder a gobierno en línea, pueden acceder a otro tipo de información que se puede encontrar en esas redes. Mi caso de éxito fue que mis papás me iban a regalar una moto y necesitaba la licencia de conducción. Entonces para ahorrar tiempo y dinero y no ir hasta Río Negro me acerqué al kiosco IVE Digital a averiguar qué trámites tenía que hacer. El kiosco IVE Digital ha mejorado mi calidad de vida porque puedo hacer trámites en línea y me evita la ida a Río Negro. El objetivo principal del kiosco IVE Digital es tener mayor acceso a internet y mayor acceso a las tecnologías DICS y yo creo que ha tenido un avance muy significativo en la comunidad. No solamente en este kiosco, sino en lo demás, está a nivel nacional para que puedan acceder a las redes y al internet.